acá Jonathan Rodríguez, la roba muy bien Guzmán Pereira, pasa hacia el medio, se viene Wanderers con el balón busca el pase al medio de Coagliata, Coagliata la entrega mal, ya la recuperó Cerrito avanza Maxi Silvera, se escapa de uno, se escapa de dos, lo bajaron, deja seguir el árbitro Matonte va el pase largo para Coagliata, la pisa muy bien el 25, hace un rodeo sigue con el balón, mirá que pelota le puso Rivero, Rivero para País, está el primero y el rebate, gol, gol de Wanderers apareció Leo País, lo dejaron solo por derecha, jugada colectiva importante de Wanderers la puso Rivero y el Leo País esta vez no perdonó, la puso contra el palo izquierdo del arquero gana la visita, gana Wanderers 1 a 0 en el Francini Bueno, se había despertado Wanderers en el arranque del segundo tiempo una pelota magistralmente puesta por Coagliata en el casejón central para el argentino Rivero que con una visión muy buena, este perimetral, abre por derecha para País que ingresa al área y le pega de primera, un derechazo que se mete en el palo del arco de Cerrito está ganando Wanderers, se había despertado el equipo de Carreño arrancó arriba en el segundo tiempo se llenó de calvos el ataque de Cerrito está Federico Rodríguez, está Cristian Cruz, está el pelo Juan Manuel Ortiz ataca Cruz por izquierda, vale con los 8 minutos del complemento sigue Cruz, ataca por izquierda, busca el empate, trepa Villoldo Villoldo con la pelota, busca compañía, se la devuelve para Cruz va buscando el centro, ataca Cerrito, hace el centro rebota en un man Pereira, le queda Cruz otro centro al área, la saca el fondo de Wanderers el rebote, le queda Perujo, Perujo que toca para el pelo el pelo Ortiz adentro del área, busca otro centro, centro rastrero está de taco, brazo goooooool de Cerrito apareció Silvera de taco la puso contra el palo derecho el goleador de Cerrito el goleador del campeonato aparece Silvera para empatar el juego en el Francini está 1 a 1 a los 9 minutos del complemento, Richi ahora si es un partido de fútbol formidable gol del máximo articero que tiene el campeonato uruguayo notable va y ven, notable jugada de péndulo del ataque de Cerrito la pelota que deriva por el sector derecho le queda al pelado Ortiz y manda al centro para que Maximiliano Silvera con un golpe de taco con un recurso táctico es formidable la mande a guardar no pudo hacer nada de Arrua Barrena ahora si hay un partido de fútbol golazo de Cerrito la 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 incomoda la pelota el hombre de Cerrito quedan 8 minutos más alguno de adición vamos a ver como le pega para pegar mejor pega con fanatita en cualquier superficie le va a pegar Julián Perujo 8 minutos más alguno de adición lo empezó ganando Wanderer se lo empató Cerrito y ahora se viene con todo le va a pegar Perujo busca por arriba darlo vuelta al equipo de Cerrito estamos en el Francini 8 minutos para el cierre viene el centro al área es bueno el cabezazo está gol gol cerrito otra vez cuando no Silvera el goleador de Cerrito el goleador del campeonato apareció en el segundo palo para mandarla a guardar y parece que si no es de Silvera no valen los goles de Cerrito Cerrito lo da vuelta se pone en ventaja en el Francini está ganando 2 a 1 es infernal este pibe es infernal la capacidad goleadora del número 11 de Maximiliano Silvera un centro que viene el golpe de cabeza para que entrara por el segundo palo el número 11 se anticipa a la defensa bohemia y en el final del partido casi en la recta final del encuentro aparece nuevamente Maximiliano Silvera el hombre gol del equipo de Cerrito para mandarla a guardar está ganando ahora el equipo de Marcenaro 2 a 1 informe bueno estamos observando tampoco colabora Matonte no tampoco colabora no hace ninguna seña para que todos los que estamos afuera podamos entender bueno parece que es penal va a haber penal finalmente no se había ido la pelota dijo el VAR es penal para Wanderers a los 93 minutos va a tener la chance 5 minutos después casi 5 minutos después de la jugada Auro Méndez el 22 pronto para rematar para el bohemio agazapado el arquero Hiraldi va a dar la orden el conjunto el árbitro del partido para que Wanderers tenga la chance de empatarlo en los descuentos 5 dio el árbitro va a llegar Mauro Méndez puede empatarlo el bohemio llega Mauro Méndez gol gol de Wanderers que lo empatan los descuentos pone el 2 a 2 en un segundo tiempo que ha sido infernal realmente un partidazo todo lo que no tuvo el primer tiempo lo tuvo el segundo de penal lo empata el bohemio lo descuento notablemente ejecutado por Mauro Méndez el tiro penal porque había que rematarlo no era casi la última jugada del partido luego de 5 minutos de discusiones que el VAR sí que el VAR no puso la pelota en el punto penal le pegó de derecha contra el palo el arquero se fue para el otro lado empata Wanderers en la hora